En estos ocho años que llevo como Transformer colombiano, esto ha sido una película. Una película trae drama, trae acción, trae tristezas, trae alegrías. Han sido días duros, han sido días lindos, pero dejemos de cosas, es divertido. La gente se divierte y yo me divierto y se divierte mi familia. Es una persona que verdaderamente, a pesar de las dificultades y los problemas, busca cómo salir adelante y cómo sacar su familia adelante. Cómo poder en este país tan corrupto salir adelante. No, genial. En Colombia, un país como Latinoamérica, hay que rebuscársela cuando no hay otras posibilidades. Y el man lo hace de una manera muy digna. El disfraz que tiene es muy bacano, muy genial.